Si llegas a sentir que te hago falta, si al caso mal te fuera por ahí, guardado para ti tengo en el alma, reservado un espacio para ti. Me prometí mi amor quererte siempre, y no hay poder que me haga resistir, la vida me ha enseñado a ser prudente, igual que siempre está mi amor por ti. Si se te ofrece amor, guardado para ti yo tengo el mío, yo nunca he renunciado a tu cariño, yo te aseguro que no me has perdido. Si se te ofrece amor, igual que ayer están mis sentimientos, olvida que ya hará resentimiento, es más grande el cariño que te tengo. Si se te ofrece amor, amor de sobra en mí por ti yo tengo. Y si escuchas mis pasos, cuando yo ya me vaya, no hagas por detenerme, porque no has de lograr. Porque ya he decidido, alejarme pa' siempre, ya no quiero estorbarte, ni tener que aguantar. Ay, te dejo lo poco que los dos hemos hecho, solamente el cariño es el que llevo en mí. Nada quiero llevarme, nada que me recuerde, yo me voy con mi gente, donde fui muy feliz. Para ti nada cuenta, un cariño sincero, porque solo el dinero a ti te hace feliz. Y por eso mi vida, la he pasado sufriendo, para ti es imposible, a mi lado vivir. Bien me dijo mi madre, una vez en la casa, La mujer que tú quieres, no te va a hacer feliz. Yo seguía enamorado, no escuché sus palabras, Y hoy que estoy fracasado, ¿cuál será mi final?